Confiriendo tus sentidos Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba, le quito la ruana El quinto me zumba, le quito la ruana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana La goza el negro, cumbia lorana El negro jacobo, metido en la loma Chupando su trago Metido en la loma, chupando su trago Chupando su trago Baila mi cumbia, mi cumbia lorana 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 El quinto me zumba, le quito la ruana El quinto me zumba, le quito la ruana Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Sonido Cumbia lorana La goza el negro, la goza el negro Cumbia lorana, el negro jacobo Metido en la loma, chupando su trago Metido en la loma, chupando su trago Metido en la loma, chupando su trago